Nosotros siempre tenemos algún tipo de contención, vos sabés, para la gente más vulnerable. En los casos especiales donde haya personas con discapacidad, y sobre todo algún tipo de discapacidad motriz, tenemos un programa donde podemos proveer de módulos habitacionales, que son habitaciones, es decir, todos los materiales para construir una habitación de 4x4. Te digo por qué se sobreestima el tema, porque no es que tengamos la solución a los problemas habitacionales de Trenquelauquen, que realmente son de otra envergadura. Son módulos habitacionales, hace falta un terreno, y obviamente atendiendo siempre problemas de salud, y verificando la condición socioeconómica de los demandantes, obviamente. Pero ojalá pudiéramos resolver el problema habitacional. Además, para estos módulos, o hemos ayudado en caso de vivienda siniestrada, siempre se necesita que el propietario, digamos, la contratación fehaciente de la propiedad del terreno, obviamente. En el caso especial de la señora Norma Betuar, el tema de discapacidad de sus chicos es preexistente, y va a seguir existiendo, no sabemos hasta qué plazo. O sea que no es una cuestión, la urgencia la tiene ella por algunas otras cuestiones, no es que el Ministerio le esté dando un plazo para resolverlo. Sí, nosotros bregamos siempre para que la articulación entre municipio y nación, digamos, la mejor utilización que podemos hacerle en estos casos, donde hay situaciones verdaderamente desesperantes. Mario, ¿y tienen experiencia de trabajo conjunto con el municipio? ¿Ya se han hecho algunos módulos de este tipo? Mirá, tuvimos lo que considero yo un buen intento de trabajo conjunto. No sobre los terrenos, pero sí sobre alguna ampliación en caso de hacinamiento. Lamentablemente, los actores que trabajaron en esta situación, tal vez no fuimos los indicados, pero me parece que es un tema que hay que volver a trabajarlo, hay que volver a retomar el contrato con el municipio, porque en realidad había problemáticas puntuales que habíamos podido resolverlas. Estamos hablando de 4 o 5 casos, estamos hablando de gente cuyo problema no es realmente acuciante. Tal vez tengamos que retomar el diálogo, porque no por nosotros, sino por los vecinos que están esperando esta articulación y realmente nos está costando mucho trabajo a nosotros.